Muy buenas hermanas y hermanas del caos y bienvenidos a un nuevo video más aquí del canal y estoy aquí con una tazita de café, mi taza es de Aznode, serie que os recomiendo para dar inicio a una nueva serie en el canal, diréis, ¿por qué estás así como tan de relax? aquí es mi sofá de habitación, que ya veréis la habitación como ha quedado sé que os prometí que para este miércoles iba a ver, que iba a ver el vídeo de cómo había quedado la habitación para este pasado miércoles pero desgraciadamente me falta un mueble, que lo tengo ya comprado pero que tiene que venir mi tío, porque tiene que traerme una herramienta para engancharlo a la pared, girar aquí encima entonces, quiero dejarlo listo porque digo, joder, es que lo mismo mañana mismo viene mi tío o pasado mañana y lo ponemos entonces prefiero esperarme un poco, tardar un poquito más en subir el vídeo pero ya al subirlo puede ser cuanto completamente listo, que no le falta ningún mueble entonces digo, no pasa nada, esperamos un poco pero bueno, eso no me va a detener en subir otros vídeos mientras pero seguramente el próximo vídeo igualmente sea ese dicho esto diréis, bueno, ¿por qué estás entonces con una taza de café? ¿por qué estás aquí de relax en tu cuarto hablándonos más cercaos? ¿qué es este vídeo? ¿de qué va a tratar? bueno, básicamente quiero abrir una nueva sección barra serie en el canal porque siempre he tenido el problema de que pensaba joder, me gustaría poder subir un vídeo semanal o cada dos semanas como muy tarde entonces, creo que la forma para hacerlo de forma óptima y a la vez que no dejemos la calidad de nuestros vídeos habituales es que tengamos esta pequeña serie se llama Un Café con Master Chaos y básicamente consiste en que todas las semanas lo prepararía lo mejor para el domingo seguramente prepararía un vídeo como este que sería para el fin de semana en el que trataríamos temas que usualmente no metería en un vídeo completo pero que serían temas más cortos temas de pequeñas preguntas que me hagáis me podéis hacer preguntas durante este vídeo para el próximo vídeo temas que os interesen pero que sean muy cortitos que digan tú joder, es que si lo hago en un vídeo tardo 5 o 10 minutos en un vídeo en el que va a ser más el tiempo de presentación del vídeo que la propia explicación entonces así puedo hacer un vídeo en el que hablemos 3 o 4 temas respondo algunas preguntas y hago un vídeo un poquito más de tranqui aquí charlando con ustedes con mi café, desayunando por así decirlo cuando se van tomando un café y hablando de forma tranquila entonces yo lo subiría lo dejaría preparado durante la semana o el fin de semana anterior prepararía el vídeo de la semana siguiente y de esa forma todos los sábados o los domingos por la mañana depende de cómo pilla la semana y del tiempo que tengas sería el sábado o el domingo pero siempre lo tendréis por la mañana al despertaros a hora de España eso sí aproximadamente pero se trataría de que podáis desayunar escuchando una especie de mini podcast creo que os he quedado muchas más explicaciones es un formato de vídeo que ya ha sido usado por mucha gente Álvaro 845 que es un youtuber que hace temas de videojuego y demás lo hizo hablaba de temas de autoridad mientras tomaba un café y jugaba al mes royal en el ámbito de la magia como es el que yo trabajo también hay youtubers que lo han hecho de hecho una de las más conocidas sería Witch Sofie Witch Sofie ya hizo en su momento una serie muy similar por cierto el café está que me estoy quemando solo de tocarlo entonces nada he dicho bueno pues mira nueva habitación nueva temporada en mi vida nueva serie y así lo que hago es que hago este mini podcast que lo haría una vez por semana en principio se llaman todas las semanas salvo que una semana por el joven motivo no pueda hacerlo pero en principio se llaman todas las semanas y luego aparte intentar subir todos los meses uno o dos videos del formato habitual que siempre os gusta pero así os traigo un extra porque ya os digo este video no va a entorpecer los otros videos del canal vale solo va a ser para que tengáis un trío añadido entonces vais a tener en vez de tener uno o dos videos por semana vais a tener cinco o seis van a ser videos un poquito más simplecillos estos y por otro lado los otros van a ser un poquito más elaborados y así pues cuando tenga por ejemplo que hacer un video super elaborado que me he hecho un montón y que voy a poder subir solo uno en el mes o por lo menos tenéis estos videos para por nada disfrutar un poquito estar juntos y tener un video un poquito más tranquilo porque también lo que me viene pasando últimamente es que digo ostras quiero hacer un video pero es que tal video supone como mucho esfuerzo entonces digo si lo voy a hacer me va a llevar casi todo el mes porque quiero mucha edición mucha preparación mucho planteamiento de cosas comprar materiales y va a ser un video como el de la caja que es un video práctico de un trabajo artesanal y te necesito conseguir los materiales plantear la estructura ver como voy a hacer el artefacto en este caso como en el video de la caja y al final de eso cuando ya sabes como va a ser el artefacto tienes que tienes que preparar lo que es el propio video plantearlo de forma en la que tengas clara las tomas como lo vas a hacer que vas a enseñar que no quieres enseñar si hay alguna cosa como el sigilo de la entidad que prefieres que pertenezca como algo personal tuyo todas esas cosas pues tienes que plantearlas para que el video quede bien no quede mal y a la vez el artefacto salga óptimamente y que una cosa no fastidie a la otra por un lado tienes que crear tu artefacto por lo que vas a hacer el video y tienes que hacer que ambas cosas queden bien sin que de problema y no que aparte toda la edición y demás hay veces que digo ostras me encantaría en este momento tengo muchas ganas de hacer tal video sería la leche pero no puedo hacerlo ¿por qué? porque no te puedo explicar las matrices las matrices sin haberte explicado lo que son los sigilos para los que no lo sepan me encanta el manichado o sea además el de máquina me gusta bastante pero bueno el mío no es de máquina pero me encanta hoy vamos a tratar dos temas que me parecen súper interesantes uno de ellos es el tema kármico el tema del karma es un tema extenso pero a la vez que no haría un video entero sobre ello porque me parece muy reiterar en lo mismo tener ese un video medio corto porque si puedes tener mucha explicación pero a la vez no es un tema que a lo mejor tú quieras ver un video de 20 minutos entonces vamos a hablar de eso y también vamos a hablar un poquito de lo que es la rutina del mago de todas formas quiero que me digáis en los comentarios si queréis ver un video con mi rutina diaria para explicar un poquito cuál es la rutina diaria de un mago aproximadamente ¿vale? porque a ver no todos los días son iguales lógicamente y cada día es distinto pero bueno más o menos una base de qué es lo crucial en la vida de un mago o qué es lo rutinario lo que debería de hacer porque parece como que un mago todo el día está haciendo hechizos todo el día está haciendo cosas pero no vale un mago lo que tiene es una rutina espiritual y ya luego va trabajando me encantan estos cortes bueno pues el primer tema que vamos a tratar en este caso es sobre el karma porque mucha gente me dice o sea hacer magia negra no quiere más karma o sea hacer no sé qué no tiene más karma y no entienden qué es lo que significa el karma hay que entender bien una cosa sobre todo hay que entender tres conceptos uno el concepto de qué es realmente el karma dos el concepto de la energía y tres el concepto de la ley de atracción primeramente el concepto de karma karma significa que lo que tú emites al mundo lo que tú haces es lo que se te va a devolver es decir supuestamente si tú haces cosas malas te van a venir cosas malas por según los psicólogos se basa en una ley de las células espejo creo que se les dice o neuronas espejo que básicamente es como una especie de células o neuronas de nuestro cerebro una parte de nuestro cerebro que nos indica que si una persona no es tratada de una manera nosotros la trataremos de la misma forma entonces si haces cosas negativas y dañas a la gente pues bueno hay sentido común que te van a dañar entonces claro es decir es raro pensar que si tú vas a ir haciendo cosas malas tarde o temprano no se te va a devolver de hecho es algo lógico a veces si lo pensamos bien más que mágico pero sí que es verdad que a nivel karmático hay veces que se dice que te pasan cosas malas incluso sin ser que directamente una persona te ha devuelto algo que lo has hecho sino que por equis o de motivos tú has hecho una cosa y el universo acaba medio conspirando parece que acaba conspirando para que se te devuelva lo mismo es decir tú haces que una persona rompa con su pareja y de pronto tú yo no sé imagínate estás con esa persona y esa persona te acaba dejando por otra te acaba poniendo los pelos con otra y acabas viviendo lo mismo que esa persona vivió bueno hasta cierto punto es cierto que también dices tú bueno es un poco lógica si esta persona es capaz de poner los pelos a su pareja contigo quien te dice que no se lo va a poder poner o sea no te lo va a poder poner a ti con otra persona es algo un poquito de lógica de que las personas tiendan a reiterar en ciertos actos pero sí que es cierto que bueno a veces sí suceden cosas que dices tú joder parece como demasiado casual ¿no? de he hecho esto y ha pasado esto o sea me ha pasado esto y no ha tenido nada que ver o sea ha sido en un espacio muy prolongado de tiempo no ha sido porque la persona se haya querido vengar no ha sido porque me haya pasado con esta persona ¿no? o sea el ejemplo que he dado antes ¿no? de que me ha puesto los buenos una persona que ya le había puesto los buenos a su pareja conmigo ¿sabes? pero bueno sí que es verdad que a veces a nivel científico a ciertas cosas pues pueden ser explicadas ¿vale? eso sí que es cierto y yo siempre digo que no hay que quitarle peso a la ciencia y a lo que psicológicamente es verdad o sea la magia la psicología y la ciencia tienen que trabajar unidas pero sí sí que es verdad que hay veces que parece como que es algo que hay algo más otro concepto que tenemos que entender es el concepto de las energías si tú trabajas con magia blanca la energía que hay a tu alrededor y tu vibración y tu aura van a ser más positivas mientras que la energía negativa o la de la magia negra tus energías se van a volver más densas y esta parte provoca problemas de estado porque tu estado anímico tiende a empeorar cuando la energía es demasiado denso a tu alrededor tu cuerpo se puede adaptar a y acaba mutando espiritualmente vamos a llamarlo así para trabajar con esta magia negra sin ser afectado o incluso nutrirse de ella pero requiere de una serie de cambios ya que habitualmente y nos guste más o nos guste menos tanto la propia humanidad como la propia tierra y el mundo que nos rodea se decanta más hacia el lado de la energía yan la energía luminosa la energía blanca la energía pura la energía que se mueve con la magia blanca y con el sendero de la mano derecha sin embargo las energías movidas en el sendero de la mano izquierda satanismo lusperismo magia negra balomayombe etcétera donde se manejan energías más negativas más oscuras pues la humanidad en general ha evolucionado hacia una rama muy distinta digamos que es como que por así decirlo en la antigüedad en la época medieval donde estaba por ejemplo la gente de Egipto la gente de la zona de África y demás los pueblos yoruba la gente de Egipto y otros lugares que tenían una serie de enfermedades y demás en ese continente así pasaba igual con América así pasaba igual con España y demás cuando llegan los conquistadores de las distintas regiones y estos pueblos se unen unos están acostumbrados a las enfermedades suyas otros están acostumbrados a las enfermedades suyas y su cuerpo están adaptados por lo que no les hacen efecto no les hacen daño pero cuando se juntan y unos se las pasan a otros todo empieza a ir mal y mueren porque sus cuerpos no están adaptados ¿qué pasa? que la humanidad en su gran mayoría siempre se ha decantado hacia el lado más luminoso ¿qué quiere decir? que si generacionalmente durante muchísimos años en vez de seguir a la iglesia católica cristiana y demás si en vez de seguir religiones o filosofías como la budista como la hindú como otras muchas y en vez de eso nos hubiéramos decantado más por la magia negra el satanismo y demás y fuerce lo habitual ocultos hacia la muerte ocultos que trabajen con energías más densas no significan malas significa más densas significa una energía distinta nuestro cuerpo estaría adaptado a eso no es todo lo que nos rodea estaría adaptado a eso y llegaría un momento que nuestros hijos serían más adaptados y más fuertes más preparados para realizar este tipo de trabajos este tipo de mancias magias trabajos rituales etc y manipular en general estas energías muchas veces dicen no es que has trabajado la magia negra y has sido un rebote cármico no tiene por qué ser así puede ser que la propia energía negativa te está afectando eso no es un rebote cármico vale es que si trabajas magia negra como nuestros cuerpos están menos adaptados porque tendemos más a tirar por el lado del yang y estamos menos habituados al yin el lado yin el polo yin nos tiende a dañar porque la energía en general afecta o infiere en nuestro cuerpo y puede ser dañina o positiva que es lo que pasa la energía yang no es dañina la energía yang también te puede desgastar pero estamos tan habituados a ella porque es la más habitual y la que más nos rodea que es realmente pura y por se ha ido moviendo la humanidad estamos más adaptados y más adecuados a ella y de esa forma nos permite aguantar fácilmente toda la toda la bueno la interacción con esta energía en general todos los efectos que está haciendo en nuestro cuerpo por eso tenemos que entender que las energías afectan de formas de formas diversas y no es porque una sea mala u otra sea buena ¿entendéis? pero ahora vamos a explicar un punto más de esto vamos a terminar simplemente ya hablando ahora sobre la ley de tracción ley de tracción la ley de tracción consiste en que supuestamente bueno supuestamente nuestro cuerpo es una antena emisora de vibraciones la energía se mueve en ondas en el espacio algo así como la radiación se va moviendo son lo que llamamos las energías sutiles y se mueven una serie de ondas la energía define la velocidad y extensión de onda mientras que la forma en la que esta vibra y reverbera en el espacio lo define la codificación ¿qué significa esto de la codificación dada? pues si no lo sabéis es porque probablemente no hayáis visto mis anteriores vídeos que os lo recomiendo ver por aquí esta lista de reproducción sobre el mundo espiritual y demás pero básicamente la vibración la codificación y demás son definidas pues por nuestros estímulos mentales por por nuestra forma de actuar en general una codificación es lo que dice la energía como ha de ser es así como el ADN define cómo somos nosotros es lo que codifica nuestro cuerpo para decirnos tú eres rubio tú eres moreno tú tienes ojos azules tú tienes los ojos negros son como las mutaciones o las formas en nuestro ADN pues igual que existe en el ADN y en el mundo físico existe en el mundo espiritual como ya sabemos primera ley de la alquimia como es arriba es abajo y esto significa que igual que en el mundo físico existe la codificación genética la codificación de dispositivos electrónicos la codificación natural la dificultad de las células biológica y de muchos otros tipos existe la codificación a nivel energético y espiritual también un ejemplo de codificación muy claro es en el ámbito del tarot cuando trabajas en el tarot tu mente codifica tus cartas que quiere decir que cuando yo trabajo con mis cartas van poco a poco siendo codificadas las cartas llegan momentos que van leyendo a la persona o sea tú lees las cartas pero ellas también te leen a ti entonces tus cartas se van dando cuenta de la forma de transmitirte la información las cartas tienen una conciencia más allá de simplemente lo que se te está transmitiendo es decir las cartas son un artefacto con una cierta conciencia que aunque cierta entidad o el propio universo o quien tú creas o los propios registros de los akashicos o de donde sea que estás sacando esa información ya eso depende de la credencia de cada cual aunque éstas absorben el conocimiento de ahí y te lo transmiten ellas tienen que estar codificadas para transmitirte de forma óptima que quiere decir que si para mí una carta simboliza una cosa y para ti simboliza otra a mí me podrán decir una cosa y a ti otra ¿Quieres decir eso que le puedes cambiar el significado a las cartas? No la muerte significa lo que significa pero si quiere decir que aunque la noticia por ejemplo representa X, Y, 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 Z ¿Vale? Representa tres cosas por decir que representa mucho más pero bueno representa fertilidad compromiso y espiritualidad que es lo que representaría principalmente la sacerdotisa también para mí puede significar alguna cosa extra puedo darle algún significado extra algún cuarto significado ya entonces tenemos que tener en cuenta eso ¿sabes? porque para mí ese cuarto significado se me aplica pero para otra persona no yo no puedo decirte a ti esa carta para mí simboliza o sea te lo puedo decir es compartirte curiosidad pero no para todo el mundo representa eso también depende un poquito de tus cartas porque a lo mejor tu carta tiene una simbología definida porque no es lo mismo trabajar con Rider White que trabajar con Tarrot de Marsella que la imagen es distinta y a lo mejor yo veo una imagen y digo o sea es que la imagen aparte de todo lo que representa la carta que lo noto pero aparte siento algo más siento que también representa Eji Soledad en cambio veo en otra y en esa no me representa eso aun siendo yo la misma persona porque por ejemplo algo que le pasa a mucha gente y a mí también me pasa es que ven la papisa o la sacerdotisa que lleva como la tola en la mano lleva como un libro o un papiro entonces para temas para temas de papeleo para temas de escrituras y demás a veces se asocia porque además estás asociando un poquito con la ley universal entonces a veces se puede asociar con temas de leyes y muchas veces cuando te sale boca abajo puede significar para algunas personas lo ven así y a mí también me pasa y me ha dado bueno el resultado leerla así que hay algún tema de papeleo de que se te está olvidando por ejemplo quiero vender un piso pero ostras veo que hay aquí algo de papeleo que no eso o algún tema de papeleo que como que a la gente no le está trayendo y por eso no le estás pudiendo vender no me voy a centrar mucho con esto pero bueno esa codificación mental es lo que define cómo van a actuar las cartas luego sobre la mesa por lo mismo pasa con la energía si mi codificación mental dice una cosa a través de la energía que emito está o sea que emito está diciendo lo que yo estoy pensando hasta cierto punto está transmitiendo mis pensamientos y mi mente es un reflejo de mis pensamientos es igual que mi cuerpo es un reflejo de mis hábitos si yo tiendo a comer comida basura mi cuerpo va a estar hecho una mierda y voy a estar gordo si yo tiendo a hacer ejercicio mi cuerpo va a estar más fuerte y más nutrido físicamente eso es lo que significa conclusión la conclusión aquí es que el karma no es sinónimo de tu práctica ¿qué quiere decir esto? que mucha gente dice por practicar magia negra tienes algún tipo de problema a nivel karmático tienes algún tipo de evolución karmática sí y no ¿qué es lo que pasa? que la magia negra tiende a ser magia usualmente para dañar ¿vale? o está considerada un conjunto de prácticas para dañar directa o indirectamente entonces claro si vas a dañar a una persona es mucho más probable que acabes teniendo un rebote karmico ¿qué quiere decir esto? yo por ejemplo si uso magia blanca la magia blanca es una magia que no está pensada para dañar o si dañas es de forma como un daño colateral que hasta cierto punto a nivel karmático no te debe de afectar ¿por qué? porque sí que es verdad que si yo uso magia para entrar a un puesto de trabajo esté haciendo que otra persona no reciba ese puesto de trabajo pero es igual que si una persona utiliza sus sus medios sus las cosas que tenga al alcance de su mano para favorecer el obtener ese puesto de trabajo yo tengo derechos a mi magia porque si tú puedes usar X o B cosas porque yo no puedo usar la magia o sea ¿quién dice que la magia sea sea negativo usarla para obtener un puesto de trabajo o para competir contra otros o sea tú puedes usar tu poder económico tu poder social puedes usar tu poder de conocimiento tu poder personal tu sabiduría pero yo no puedo usar la magia ¿por qué? ¿qué diferencia hay entre la magia y esas otras cosas? no sales de lo ético o sea yo tengo derechos igual que tú has usado tus tus fuertes poderes un poquito a nivel ya digo económico social y demás para obtener ciertas cosas que caes tu derecho eres libre o sea nadie te tiene por qué recriminar nada o sea cada uno aprovecha lo que tiene a la mano y es que eres mejor porque realmente a veces también es así a veces te hay que competir con otras personas pues yo tengo derecho a competir usando todo quien dice que la magia no se vale entonces quitando eso que a lo mejor puede ser un poquito más bueno hasta qué punto está bien o hasta qué punto está mal por lo demás la magia blanca es muy difícil que la podamos para dañar porque es magia blanca está pensada para medicina y demás significa eso que la magia blanca es mejor o es buena y la magia negra no no exactamente vamos a ver una cosa es que la magia blanca sea un conjunto de magias medicina y por ende no puedes dañar a alguien vale pero es por el compendio de magias que se trabajan que no puedes dañar con ello es imposible vale es como si te doy un arma de juguete o te doy un arma de verdad cuál es mejor a ver el arma de juguete no puede matar vale pero si me quiero defender de un asesino no voy a dispararle con una pistola de agua significa eso entonces que un arma sea mala depende de quien la usa eso que quiere decir también que la magia negra no tiene por qué ser mala yo por ejemplo he usado rituales de magia negra para ayudar a la gente por ejemplo ha habido casos en los que he hablado con una persona he echado las cartas de tarot y hemos dicho bueno hemos dicho que bueno esta persona me decía que bueno no me lo dijo directamente o sea yo le he echado las cartas lo vi se lo dije y ella me dijo que bueno que en efecto que era lo que ella sospechaba y básicamente era una chica que su hermana estaba con una persona que era que ella sospechaba de que era un maltratador y efectivamente era así y además ella sabía que estaba metida en cosas bastante negativas y yo a través de las cartas vi que si seguía con esa persona iba a acabar de una o de otra forma muerta o por lo menos muy mal veía claramente muerte constantemente en cuatro tiradas que le dije la veía que acababa muerta es drástico pero hay casos así entonces está mal usar ahí la magia negra para que estas dos personas se separen y cada una siga en su camino y que de alguna forma esta persona que está haciendo de daño y que va a acabar matándola se vea un poquito medio cogida y que de esa forma no pueda hacerle daño y la otra persona pueda salir de ese embrollo no no es negativo se ha salvado una vida que la otra persona sea un poco perjudicada por ello a ver es que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene ciertas consecuencias para bien o para mal no existe ni el bien absoluto ni el mal absoluto es que ha podido perjudicar la vida de esa otra persona vale pero es la ley del yin yang como ya sabréis la rueda del yin yang el símbolo representa que en todo bien hay un poco de mal y en todo mal hay un poco de bien entonces tienes que buscar siempre el bien general que luego va a tener una pequeña repercusión un pequeño daño colateral es inevitable eso siempre 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 va a pasar porque es la ley del yin yang y tú eso no lo puedes alterar si piensas que es malo o que siempre tiene que acabar bien para todos te digo es ilusión y no importa que uses magia no importa que uses tu poder social no importa que uses el dinero no importa que seas un líder militar y tengas ahí yo que sé un ejército que de alguna forma para alguien tiene que salir mal el beneficio de unos tiende a ser de alguna forma el mal para otros por eso el yin yang existe es una ley universal es una ley básica y en el sotaísmo lo comprendemos que es necesario es triste sí pero la vida es así y no es cosa de la magia ahora bien significa esto que vas a tener un rebote cármico a ver no vas a tener un rebote cármico si tú lo estás haciendo desde la bondad es decir tú lo estás haciendo por un bien para una persona tú lo lo estás haciendo por maldad tú lo lo estás haciendo porque se me antojó tener a esta persona y ve a hacer que corte con su pareja y estás haciendo algo mal algo negativo ¿entendéis? luego más allá de eso que hay magia negra puedas recibir cierto daño por culpa de la energía eso no significa que hayas tenido un rebote cármico significa que la energía es demasiado densa y tu cuerpo no ha podido asimilarla pero eso es diferente y va por el conducto ¿entendéis? no es lo mismo que te afecte la energía la magia negra a que te afecte el karma y finalmente suelo también decir que muchas veces me he visto gente que dice bueno es que me han hecho daño con magia negra ¿se la puedo devolver? ¿tiene un rebote cármico? ¿no lo tiene? bla 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 yo siempre recomiendo dejar la magia negra como último recurso sin embargo eres libre de hacerlo y se puede hacer hay casos yo siempre recomiendo que si a ti te hacen daño con magia negra lo mejor es poner barreras limpiar y demás que ves que ya la persona es reticente en el hecho de hacerte daño no vas a ser gilipollas a la canción de ese pero evitar siempre las guerras mágicas porque si no tú mismo te estás quitando tu propio karma porque vale si esa persona te ha hecho daño pero a lo mejor si tú te limpias y demás y lo dejas estar esa persona ya será castigada por su karma y no te seguirá molestando digamos ahora si es reticente es decir ella sigue sigue y sigue y sigue intentando que te daño mejor vengate o sea intentar pararle los pies o sea darle un pequeño golpe como diciendo oye para ya pero ya eso es porque estás reticente ahí entonces a ver no va a haber un mal carmen que te defiendas eso está claro hay veces que tienes que llegar a los extremos bueno lo vamos a hacer así la vida y simplemente también intentar nunca ser jueces lo que sí es muy importante en el karma es nunca ser jueces y con esto doy por finalizado no tratas de tomarte la justicia por tu mano si tú puedes matar a una persona o sea imagínate una persona va por ti para matarte sabes que va por ti para matarte que es mejor intentar hacer que le salga mal y acabe en la cárcel o sea que de X o B motivo le salga mal y la justicia ya se encargue de ella por lo que tú la vas a estar matando o matarla tú pues hombre el impacto a nivel energético y a nivel karmático va a ser muy distinto no es lo mismo tomarte la justicia por tu mano que decir bueno lo pongo en mano de la ley y ya si el policía tiene un mal karma es cosa suya también si tú te ves implicado muy fuertemente o sea tú por ejemplo tienes un caso como este del hombre este que maltrataba a la mujer que os he puesto de ejemplo antes si yo por ejemplo mi padre maltrataba a mi madre y yo he vivido eso y yo para mí ese tipo de cosas o he visto muchos casos de ese estilo en mi vida personal y yo sé que es un tema que a mí me afecta muy personalmente y que no voy a ser imparcial a la hora de juzgar a esta persona a la hora de ir contra él y demás pues lo mejor a lo mejor es que hagas de mediador ¿qué significa el intermediador? voy a ayudar a esta persona así pero lo que voy a hacer es decir el intermediario entre esta persona que tiene este problema y una entidad X que se encargue por ejemplo puedes coger y si tú trabajas con la santa muerte pedir ayuda a la santa muerte o alguna entidad que usualmente esté asociada a la protección de mujeres maltratadas o de cosas similares y pues lo puedes usar por ejemplo el que practica satanismo lo más normal es que utilice a este demonio tan conocido que sale en la película del exorcista Pazuzu y Pazuzu es el demonio de los vientos pero a la vez es el protector de las mujeres protegía a las mujeres que eran maltratadas pues mejor si trabajas satanismo puedes llamar a esta entidad porque en efecto es una entidad también protectora a que sea un demonio de hecho para algunos no es un demonio un demonio mayor que un demonio es un elemental ¿entendéis? entonces es un espíritu guardián a veces más que un demonio o es considerado a veces así y es una entidad bastante poderosa ¿puedes pedirle que ayude a una mujer? si así tú no te implicas tan emocionalmente porque si tú dejas que tus demonios internos afecten en tu benedicto tú vas a ser el que tenga el karma ahora si tú eres capaz de discernir cuando no vas a ser equitativo cuando no vas a ser un buen juez ¿vale? y no vas a ser capaz de no castigar en exceso a la persona es mejor que lo dejes en manos de una entidad que sea un poquito más elevada y por ende pueda hacerlo desde un estado más neutro y no con una implicación emocional que tú hagas que esa persona pague por lo que ha hecho y a la vez por lo que hicieron ciertas personas en tu vida y para rematar hábitos los hábitos de un mago son realmente importantes y es que mucha gente no tiene en cuenta que la magia como bien hemos dicho va de la mano con la espiritualidad pensamos que la magia es hacer a veces un ritual desde cuando hacer ciertos trabajos y ser capaz de cambiar o alterar la realidad con esos trabajos realmente no es así exactamente y es lo que sucede que la magia en verdad va de la mano con la espiritualidad y se basa en que nuestras vidas van a cambiar si nosotros nos frustramos espiritualmente y la magia y los rituales son un complemento adicional que nos ayuda a cambiar nuestra realidad o potenciar estos cambios o poder ayudar a las personas poder ayudarnos a veces a nosotros que tampoco cuesta mal para potenciar ciertas cosas o para elevarnos un poco más no como un medio de que la magia nos flode todo fácil el que es un verdadero mago utiliza los rituales para acelerar procesos para potenciar ciertas cosas que hace para llevar más lejos un proyecto o alguna idea pero no para que solucione todo en su vida para ello está la espiritualidad ayudará a evolucionar y a llevar a nuestra vida laboral amorosa económica o de cualquier tipo a un punto mucho más elevado así como nuestra vida a nivel de satisfacción personal con ella para ello es importante entender nuestra filosofía de vida así como nuestros hábitos vamos a hablar sobre todo de los hábitos y vamos a dejar temas filosóficos y demás los hábitos principalmente son un conjunto de acciones que nosotros hacemos eso que hoy día está claro pero en un mago son realmente importantes cosas como hacer una limpieza espiritual yo por ejemplo hago una limpieza espiritual una vez por semana ha habido semanas que no las he hecho pero siempre intento hacerlo también hay magos que tienen el hábito de poner todos los días o dos veces por semana una vela blanca un incienso o algo similar que purifique un poquito otra cosa que también importa a la hora de ser un mago es que consumimos es decir que alimentos tomamos nuestra alimentación es importante y es un hábito que hasta para los magos es importante es decir ¿te piensas que por ser un mago no es importante o sea que para ser un mago no es importante el cómo te alimentes o qué ingieres? sí es importante ¿por qué es importante esto? número uno si vas a ser un mago que trabaje habitualmente con mucha magia mental es recomendable que trabajes lo que es tu salud mental entonces es habitual que por ejemplo una costumbre que yo tengo es que intento todos los días implementar en mi dieta una oncita de cacao de chocolate a poder ser de entre 95 y 85% ¿vale? a más amargo ya que sería demasiado de 100% pero bueno como mucho 95% porque el cacao es súper sano previene enfermedades como el Alzheimer previene enfermedades mentales estimula la glándula pineal que ya sabéis que está conectada al tercer ojo y potencia el rendimiento de nuestras neuronas por suponente que es muy habitual que intentemos a tomar cosas como el cacao o sea tomarnos una docita diaria ¿ok? además muchas veces dicen bueno pero es muy malo para la salud del cuerpo ¿no? no porque realmente lo que más daña es sobre todo el azúcar y demás que tiene el cacao en sí bueno sí que tiene un poquito de grasa vegetal pero bueno una docita no tiene tanta cantidad de grasa como para que sea un problema por eso es que se recomienda que sea 80 o 90% porque además el exceso de azúcar daña mucho nuestra pineal por eso se recomienda que sobre todo no tomemos exceso de azúcar porque el cerebro trabaja con azúcar y metaboliza nuestro azúcar pero aunque el cerebro requiere del azúcar y es de lo que más consume azúcar en nuestro cuerpo si bien no consume grasa pero consume mucha cantidad de azúcar sí que es cierto que el cerebro si tiene excesiva cantidad de azúcar el cerebro puede ser dañado es decir el cerebro necesita mantenerlo con una cantidad de azúcar lo suficiente para que funcione de forma óptima pero a la vez que no sea excesiva para ello por ende se recomienda mucho el tomar fruta y que nuestra azúcar no sea azúcar refinada sino que tomes azúcar de alimentos como frutas y algunas verduras por eso se recomienda que todos los días se tomen cierta cantidad de verduras o de frutas ya sea que hagas dieta keto que es una dieta más basada en proteínas y por ende más basada en carne pero también tomes siempre alguna fruta o algo que contenga dietas azúcares sí que es verdad que puedes más o menos medir un poquito en tu dieta cuánto azúcar de la fructosa tomas esto es un hábito que parece que es más biológico más para la salud del cuerpo pero quién dijo que la salud del cuerpo y la mente no sean importantes para un lado cuando nuestro cuerpo y nuestra mente es lo que usamos para manipular la energía cómo vas a mover bien tu energía si tu cuerpo y tu mente no están sanos por ende tu alimentación otro hábito la salud del cuerpo que hoy te hemos dicho es importante y por ende es importante hacer deporte ejercicios que lo mantengan saludable porque hidrata tu cerebro con sangre y con oxígeno pero a la vez fortalecen tu cuerpo por lo que cuando trabajes con energías negativas o ciertas energías que normalmente serían dañinas te van a ayudar pero recomiendo que esto se combine con algunos ejercicios como puede ser el Qigong o el Qigong el Qigong es un tipo de medicina china que se basa en una serie de movimientos sincronizados que estimulan nuestros tendones nuestros músculos y demás dándoles una cierta carga pero justo en la vibración o en la frecuencia o en el punto necesario para que la energía se mueva y fluya por nuestros canales pero sin perderla ¿por qué? porque cuando tú haces un ejercicio excesivamente dinámico normalmente la energía va a fluir pero a la vez se va a perder porque tú estás liberando energía sin embargo estos movimientos del Qigong como no son dinámicos sino que son movimientos estáticos mueven la energía en tu cuerpo pero no liberan tanta cantidad por lo que muchas se mantienen en todo tu cuerpo ¿qué quiere decir esto? que si tú vas corriendo es un movimiento dinámico te estás moviendo estás gastando mucha energía entonces tu energía tanto la sutil como la no sutil es toda la energía de tu cuerpo se va a mover por todo tu cuerpo pero va a estar siendo también liberada entonces no va a afectar tanto o no de forma tan positiva porque sí energéticamente estás elevando tu energía y es positivo pero aunque estás elevando tu energía también estás perdiendo mucha cantidad de energía en cambio un movimiento estático como es el Qigong que se basa en una serie como de estiramientos y de movimientos más pausados en el que tú estás en el sitio pero tensando todos los tendones de tu cuerpo fortaleces comprimes luego lo vuelves a estirar lo que vas a estar haciendo es un movimiento que gasta mucha menos energía pero mueve igualmente la energía igual que si estuvieses haciendo ejercicio ponenle fortalece tus músculos pero a la vez lo que estás haciendo es energizarlos hacer que todo tu brazo por ejemplo todos los músculos de tu brazo se carguen de energía pero estás liberando muy poca cantidad en comparación con toda la que estás moviendo por tu cuerpo entonces si la energía está toda comprimida por ejemplo en tu pecho en tu mente y en zonas específicas de tu cuerpo la vas a extender a los brazos las piernas las extremidades y zonas que son menos habituales que tengan tanta cantidad de energía y así vas a expandir tu energía en tu cuerpo y aumentarlo y se recomienda hacerlo por lo menos un día si un día no o todos los días si se puede ya que es muy saludable y es por eso que hábitos como la alimentación el deporte y este tipo de cosas ayudan luego también salud a nivel áurico y a nivel de tu entorno pues es recomendable como bien hemos dicho hacer limpiezas energéticas y demás así como hay gente que le gusta tomarse un té porque le relaja y le permite agudizar sus instintos y muchas otras cosas más ya veremos mucho más de esto si hago un vídeo sobre mi rutina que ya os digo me podéis seguir por aquí que lo haga yo me voy a terminar el café que me queda ya un sorbito como quien dice ya no me queda nada pero bueno espero que os haya gustado este vídeo espero que os guste esta nueva serie y si queréis apoyarla ya sabéis hacerme preguntitas para el siguiente vídeo espero que os haya gustado mucho y ya sabéis cuando me das dentro del caos el caos me da dentro de ti adiós y hasta el siguiente chao chao